Hoy estoy más Smart Girl que nunca y aquí me podéis ver ahora mismo en el stand de Samsung Ego que me ha, pues, ha recreado mi casita, la casita de unas Smart Girl como nosotras. ¿Verdad? ¿Aquí está muy, no? Sí, está muy bonita tu casita. Bueno, en realidad en esta edición Samsung lo que ha hecho es eso, recrear a través de la decoración de unas ilustraciones de la ilustradora Mercedes Bellido. El lifestyle de lo que es una Smart Girl, pues una chica sobre todo, que la tecnología de Samsung le ayuda mucho en su día a día. En esta edición, además, presenta muchas novedades como estos altavoces tan monos que llevo... ¿Te gustan, Clara? Sí, me encantan. Son monísimos. Pues ya podemos ir con nuestro musicón a todos lados. A todos lados, ¿no? Con estos altavoces que son de la... Musicón. Musicón, que son de la serie Living Series S7 de Samsung. Luego también presentan más novedades, como un reloj con GPS, para que no nos podamos perder. Tú no te pierdes, ¿no?, por el Cibel Espacio. Yo no me pierdo. Al igual que a nadie se puede perder lo que les vamos a contar en la jornada de hoy. Porque vamos a estar aquí en el Cibel Espacio, en el backstage y en el Kissing Room para informaros de todo lo que sucede alrededor de esta pasarela. Parece una azafata, haciendo así con las manitas. Sí. ¿Verdad? Bueno, luego igual te... Exactamente. Ay. Te queda muy bonito. Luego te pasas también por el de Iberia y nos haces una demostración. Ay, sí. Por el de la Shaladid de Iberia. Claro, que además tiene unos sofás maravillosos. Maravillosos. Ayer estuve probándolos, por fin. Sí, sí. ¿Y qué tal? Merece la pena, sí. ¿Verdad? Hay que pasearse también por ahí. Qué ganas tengo de ir.